Y para caer o no al precipicio, llega el grupo de baile de Los Cinco del Precipicio. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Ya va. Ya va, pero a estos señores, ¿qué les pasó? ¿Qué es esto? Son como unos monjes. Señor, señor, ya va que... Ya va. Señor, buena, ¿cómo está? ¿Está qué? Ah, ya, perdón. Miren, ¿qué van a hacer ustedes hoy? Oye, ese no es Barney. ¿No es Barney del terror? No, no, no. ¿Qué va a hacer usted, señor? Bueno, no entendemos muy bien qué es esto, de verdad. Yo quisiera saber si hay alguien de producción que me aclare o vamos a hacer algo mejor. Vamos a dejarles el escenario del precipicio, ver qué es lo que trae este grupo. Señores, ¿están preparados? ¿Van a tomar alguna posición inicial? ¿Ya la tienen? Entonces el escenario del precipicio es de ustedes. A partir de ahora, ¿qué pasará aquí? ¡Gracias! 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 La fiesta de la noche, la diosa de tu luz Cuando tú eres al mar, me podrás salvar de tú La tela de la araña, la olla del dragón Te lleva a los infiernos, ella es tu tradición La fiesta de la noche, el baile de mención Te llevas los ojitos y te dejas bailar atrás Y te dejas bailar atrás Ella que será, vive la vida loca Y te volverá, si no me hagas de chocar Ella es tu final, vive la vida loca 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 Vive la vida loca Vive la vida loca ¡Vamos! 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 ¡Ay, guacamole! ¡Digo, tiempo! Yo, yo de verdad, por primera vez voy a coincidir con doña Comercienda. Yo estoy impactado. Yo no salgo de mi asombro, de verdad que esto no tiene nombre, aunque no es a mí a quien le toca evaluar esta actuación de los cinco del precipicio. Cada día nos sorprenden más con su histrionismo. Bueno, eh... ¿Ah? ¿Cómo? Hola. ¿Qué performance el suyo, señor? Y esta tiene una pluma verde aquí. ¿Cómo se llama usted? Adolfo Cuba. ¿Qué es eso que yo digo? Eh, ok. Usted no es Carlos Baute, ¿verdad? ¿Quieres bailar conmigo? No, 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 déjelo... Eh... Bueno, después de esta confesión, pues, eh... Chacalito, tú que... Sé porque nos conocemos hace años que tienes todos los discos de Ricky Martin. No, no, ya... Señor Adolfo, quédese tranquilo. Este... Chacalito, tú que eres un admirador de Ricky... Eso... Eso era lo... Usted tiene como mucho pelo para hacer, Adolfo, pero... Ok, Chacalito. Cada vez me sorprende más. Vivan la vida loca. Muy bonitas las ni... Ya, déjalo, Chacalito. Ok. Yo me imagino, Doña Gomercita, que usted está impactada. Sí, yo realmente estoy impactadísima. Yo los he visto a ustedes crecer. Y en este espectáculo, ¿cómo están madurando? Cada día que pasa, maduran más esos sentimientos internos que tiene cada uno. Yo los felicito. Es bueno que la gente se abra y sea quien es. Ya. ¡Recipicio! Ok, ya. No, muchachos, tranquilos, ya. No, calmados, ¿ah? Ok, ya. Hola, ya. ¿Cómo? Hola. ¿Cómo se llama usted? Hola. ¿Cómo se llama usted, señor? Hola. Ah, se llama Hola. Claro. Eh, Juanga, Juanga, yo te quería preguntar viendo esto, este... Cuando tú te saliste de... ¿De qué estás hablando más o menos? Ya va. Ok. Cuando tú te saliste de tu pueblo, de allá, de... No, no lo extrañabas después, cuando mirabas atrás. Bueno, no. Dicen que no se devuelven, pero... Ahora, ¿qué pasa? Lo voy a decir en cámara. Luego dicen que soy yo y ese cuerpo. Ahí los vieron. Ahí los vieron. Le agradecemos al señor Ricky Martin que hizo todo. Mira cómo están a su máxima expresión hoy. Entregados están. Totalmente. Mira, hasta Paquita, la del barrio, la trajeron, mira. Eh, ya... 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 No, Ricky, tranquilo, Ricky, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, Ricky. Ok. No, esto no es Paquita, la del barrio. Paquita, la tierrúa. Ay, no es... Ok. Juanga. Ok. Páramelo ahí. No, párense ahí. Señor Ricky. Ok. Señores. Son los cinco del precipicio. El jurado vota. Cinco. Cuatro. Devolvieron a Ricky al hueco, señores. En minutos. Vamos a conocer quién es el ganador. La ganadora. Los ganadores de esta edición. El presupuesto reforzado son tres mil bolívares. Pero... Gracias.